A ver, ya estaban hablando algunos jugadores que han llegado como nuevos también al Club Deportivo Ailio, pero él, que ven ustedes en pantalla, también ha llegado como nuevo refuerzo y llama a ser el conductor del centro del campo en este equipo de Ailio y también el destructor del juego del rival. Hablamos con él y eso nos dice. Bueno, la verdad me siento muy contento, me siento feliz de poder regresar nuevamente a casa y aún más especial de jugar en un equipo que siempre quise jugar. Fue algo que desde hace mucho tiempo tenía pensado, estábamos de hecho en el complejo de San Juan Opico cuando Águila fue a jugar un amistoso contra el Junto Independiente de Tercera División y estaba ahí presente viendo el partido y hubo un acercamiento con el presidente, con Amaya, que lo conozco bien y por ahí se da la situación de que ellos sabían que yo también estaba libre de mi equipo en la MLS, se quedaba libre en diciembre y por ahí se dio el tema de decidir, pues, de firmar con el equipo, que ellos decían que sí quería firmar allá, pero era una decisión que no era tan fácil de tomar, no por el equipo, sino por mí y mi familia y al final, pues, discutiendo un poco con la familia, tomamos la decisión de quedarnos y volver a casa prácticamente y con un gran equipo. La MLS fue una gran experiencia que me ha dado muchas enseñanzas, buenas y malas, y, bueno, creo que he tenido la oportunidad de jugar con grandes jugadores también, de compartir camerinos con grandes jugadores, y ha sido una experiencia muy importante en mi carrera, y, bueno, ahora regresar a El Salvador a una liga que ya conozco, que, pues, salí de aquí, entonces creo que va a ser un reto muy importante, muy bonito, y, bueno, especialmente, pues, llegar a un equipo que siempre quise jugar, un equipo que siempre he admirado mucho, y ahora tengo la oportunidad de representarlo y de dar lo mejor que pueda para esta institución. Feliz, feliz de regresar y regresar al equipo que siempre quise, ahora creo que es un momento muy especial para mí y espero disfrutarlo al máximo cada día, cada entrenamiento, cada partido, y después, pues, Dios dirá cómo van a salir las cosas, pero vamos a tratar la manera de dar siempre lo mejor para que las cosas vayan bien. Obviamente va a haber mucha exigencia, no solo de parte del cuerpo técnico, también la afición, también mis compañeros, y, obviamente, exigencia de parte mía también de demostrar que tengo muchas calidades, que tengo muchas cualidades, que tengo, pues, obviamente, mucho para dar para el equipo, y, sobre todo, cuando tú quieres, es más importante, ¿no?, cuando tú quieres al equipo, y creo que eso me va a hacer dar hasta lo último por esta camiseta y lograr los objetivos en conjunto con el equipo.